Amigo de High Sports, ¿dónde puedes encontrar playeras del clan? En Zorro Shop, ahí mismo encontrarás caretas, gorras y todos los diseños del clan, así como del zorro. No lo olvides, Facebook Zorro Shop. ¿Autografiadas por el zorro? Por supuestamente autografiadas y con video. ¿Con video de autentificación, zorro? Así es. Oh, ¿y precios? ¿Qué tal? Accesibles, manda informes, manda inbox y te dan todos los informes que tú desees. Todo, todo esto lo pueden encontrar en Facebook, pueden meterse a Zorro Shop y el señor Zorro los estará atendiendo, bueno, su equipo de redes sociales los estarán atendiendo. Señor Zorro, muchas gracias por estar en esta gran charla.